buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chani chanel amigos hoy no ha sido una mejor tarde para Lidia Lozano ya que ha tenido que estar con todos los colaboradores pues de disputas como sabemos Lidia Lozano es la colaboradora por excelencia a la que todos los colaboradores detienen un poquito de manía en la que nunca se muerden la boca para decirle lo que piensan así ha sido lo que le ha pasado hoy a Lidia y es que la verdad que tenemos que decir que Lidia Lozano hoy ha sido un poco víctima pues no sé de la de Rocío Flores y os contamos por qué como sabemos Lidia Lozano tenía una información supuestamente donde aparecían unas whatsapp donde Rocío Garrasco y Rocío Flores tenían un acercamiento aunque según contaba la periodista dando un paso más adelante ese acercamiento no era del todo como lo mejor que podía haber sido ya que era un acercamiento un tanto donde Rocío Carrasco supuestamente amenazaba a su hija diciéndole que las ases pararan de hablar de ella era un acercamiento pero más que un acercamiento era como una advertencia por parte de la madre a la hija fue lo que ayer quiso entender Lidia sin más preámbulo Rocío Flores cogió el teléfono llamó en directo y dijo que esa noticia era totalmente falsa que ella no había hablado con su madre y que en ningún momento existía esa conversación que si hubiese existido no tendría ningún problema decirlo pero no era verdad que a Lidia Lozano la habían engañado pero que esa información no era veraz aún así Lidia seguía RQR diciendo que estaba todo atado le enseñaba las pruebas a María Patiño la cual decía que también parecía todo cierto y hoy venía Sálvame con un montón de papeles de un montón supuestamente de mensajes fotocopiados impresos para que el programa pudiera ver su verdad pero otra vez ha sido en este caso Carrota Corredera la que supuestamente ha recibido una llamada que también volvió a desmentir toda esa información le han dicho a Lidia que no paraba de meter la pata y que seguía RQR aunque la protagonista de la historia hubiera negado esa conversación pero para darle un poquito más de bomba al asunto y a la metedura de pata de Lidia Lozano la que han hecho ha sido hacerle un vídeo recopilatorio con las diferentes equivocaciones que Lidia Lozano ha tenido sobre su trayectoria en Sálvame un vídeo que la verdad no le ha sentado nada bien a la protagonista ni a cualquiera que se lo hubiesen puesto pero sobre todo en el punto en el que ya no ha podido más se ha venido abajo y ya directamente abandonaba el programa era cuando le han puesto otra vez las noticias o la noticia que ella dio sobre la desaparición de la hija de Albano donde ella decía que supuestamente seguía viva como sabemos Lidia Lozano lo pasó muy mal con toda esta información que dio sabemos que tuvo muchísimos pleitos y sabemos que Albano en muchísimas ocasiones pues le ha tachado de ser una muy mala periodista ella se ha levantado, ha gritado, ha dicho que era impensable poder comparar esta noticia que había dado de Rocío con la noticia de la desaparición de Ylenia que es la hija de Albano y no ha podido más, se ha levantado y le ha dado un brote en ese momento y ha empezado a llorar como una magdalena mientras todos sus compañeros pues hablaban de lo mal que lo estaba pasando y Carlota Corredera ha decidido disculparse en nombre del programa ya que por lo visto las redes también ardían un poco por el comportamiento que Sálvame había tenido es verdad Lidia que no está bien lo que te han hecho en Sálvame es verdad Lidia que pensamos que se pasan tres pueblos contigo pero también es verdad Lidia que cuando ves una información tiene que estar totalmente contrastada y por lo menos si una de las protagonistas la niega como en este caso era una protagonista principal que era la hija pues deberías de disculparte y no seguir dándole más bombo a esa información puesto que puede ser que pudieras también dañar ya no solamente la imagen sino la sensibilidad de las personas que la hacen entonces aunque hubiese sido cierta deberías de haberte callado y haber dicho que había sido un error pero cuando has seguido pues te has encontrado ni más ni menos que una horma a tu zapato así que nada esta es nuestra opinión pero como siempre en Johnny Channel a nosotros nos encantaría saber cuál es tu opinión porque en Johnny Channel tu opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel tu diario rosa